Buenas noches, Mario Ponce León es mi nombre para carnes argentinas. Hoy es viernes por la noche y estoy, estuve preparando para para filmar un vídeo para el curso integral de carnicería tradicional argentina y la verdad de que filmamos tengo una ayuda maravillosa de mi hermano porque la verdad que buscamos el horario justo, la luz, donde se escuche, donde se pueda grabar sin mucho ruido. Lo más importante no es que sea una, que tenga una grabación de una película para el Oscar, sino el contenido didáctico, el contenido de enseñanza, el contenido que nosotros podamos compartir con personas que realmente quieren emprender o que realmente quieren conocer o que dicen qué es esto de la carnicería argentina y buscan en internet y nosotros no ponemos nada. Entonces, a medida que empezamos a andar, escuché una frase que dijo mi hermano, la mejor forma de aprender es enseñando, porque empezás a decir cosas que no sabías que conocías y que te las reenseñas, porque te das cuenta que muchas veces nosotros dejamos de aplicar cosas que nos enseñó, en nuestro caso, nuestro papá, nuestro padre, para para nosotros ser nuestro maestro, sin lugar a dudas. Entonces, en este día, 11 de septiembre de 2020, un año más o menos lleno de travitas para el mundo entero, yo quiero saludar al que, en lo que se refiere a la carnicería, es mi maestro. Un hombre de un conocimiento gigante con respecto a la carnicería, pero no sólo de un conocimiento, sino de una práctica y de una aplicación de lo que sabe. Maravilloso. Un hombre que no tuvo empacho en viajar, por ejemplo, cuando vivíamos en Buenos Aires, él solía viajar acá de Anfunes y uno de mis primos, Carlitos, estaba empezando con su negocio. Le cuento la historia. Él lo había empezado con uno de mis tíos, porque todos los hermanos de papá, salvo uno, eran carniceros y todos sabían mucho de carnes. Empezó el tío Ramón trabajando con mi primo Carlitos y luego se enfermó y falleció. Y mi primo, con un empuje bárbaro, con el apoyo de su esposa, de su madre, de su suegra, siguió luchando en la carnicería. Entonces, mi papá se venía desde Moreno, donde vivíamos nosotros, a visitarlo. Y el motivo de él, de la visita, era explicarles cosas a mi primo, que él, como un alumno excelente, supo atesorar, supo copiar. Y él tiene, hoy, no digo que sea mi padre el artífice de eso, sino cada uno se dirige su propio camino. Pero mi papá supo enseñarles muchas cosas que mi primo atesoró y creció y hoy tiene un negocio maravilloso. Muchas personas, como Alberto, como Diego, como Javier, en su momento, que fueron empleados de papá, hoy tienen carnicerías y viven de ese oficio que aprendieron con mi padre. En este momento, mi hermano Fernando y yo estamos viviendo y llevando sustento para nuestros hogares de este oficio que nos enseñó este maestro, mi padre. Igual mi homenaje no es solamente porque me haya enseñado la carnicería, sino que con el paso de los años me di cuenta que él era mi mejor referente, mi ídolo, entre comillas, y junto con él, mi madre. Para mí fueron mis maestros. Mi papá en mi oficio, en la ayuda, aún él nos sigue viendo como si fuésemos chicos nosotros y él como si fuese jovencitos. Y mi madre, que tiene un empuje y una polenta, que ambos parecen dos jóvenes enamorados. Mi mamá también fue aquella que me enseñó a amar. Aquella que hacía ese mismo recorrido que hizo mi viejo para venir a compartir lo que sabía con Carlitos porque sabía que lo necesitaba. Lo hacía mi mamá cada quince días cuando empezó a trabajar en Buenos Aires, en el Hospital Naval. Cada quince días se tomaba un tren. El viernes llegaba acá el sábado y el domingo ya se volvía a Buenos Aires. Solamente para vernos a Bebi y a mí, a mi hermano que me seguía y a mí. Ellos son mis mejores maestros. Para ellos es el deseo de mi corazón de que estén llenos de bendiciones de Dios. También para mis hijos que me enseñaron que a pesar de que yo siempre me creí el peor de todos, me enseñó que el amor y la misericordia de Dios te llena de bendiciones. Y no solo mis hijos, sino mis nietos, que se llenaron en mi corazón un montón de cosas que yo no creía que podía sentir. Cuando cumplí los 50 años, encontré otra maestra. Una maestra que en este momento le estoy usurpando su lugar donde ella trabaja, donde ella despliega su arte. Una maestra que me enseñó que en el amor, además de las sonrisas, de la sensualidad, de la mirada tierna, puede haber con todo eso una sinceridad profunda, un amor y una pasión que sean verdaderas. Y una boca que habla verdad continuamente. Esa es mi compañera hoy, mi amada, mi amante, Marcela Viviana. Ella también me enseñó y me enseña día a día. En el Día del Maestro quiero saludar a cada uno de los que está ejerciendo la docencia. A los maestros de las escuelas públicas y privadas que lo hacen con pasión, con fervor, con ganas. A ellos quiero saludarlos. A esos maestros, entrenadores, a esos locos que dan clase continuamente con su forma de ser. Aquellos que trabajan en los frigoríficos como Ariel Maldonado, que es un grosso total. Y yo tuve la suerte de cruzármelo un día en un frigorífico y que me enseñó a despostar un poquito, como despostan los despostadores y a creerme que era un despostador cuando yo ya era viejo. Y él ya quería dedicarse a enseñar o a guiar a aquellos despostadores. Yo recién, siendo más viejo que él, mucho más grande, recién estaba queriendo aprender un poquito más de lo que me había enseñado mi padre. A toda esa gente quiero saludarlas, quiero desearles de corazón que sigan ejerciendo la docencia, que sigan dando clases, que sigan poniendo el alma, el corazón, toda la potencia de sus vidas para compartir con otros todo lo bueno, todo lo puro. El único que me permite ver eso es el maestro, el cual me regala todos los días de mi vida, es mi Dios. Es mi Jesús que me enseñó a perdonar y a perdonarme. Algo que me cuesta mucho. Y entre eso quiero saludar también a aquellos que a través de internet, a través de este método nuevo que es internet, de YouTube también, hay tres personas de habla castellana que tienen sus canales de carnicería y que ejercen también la docencia. Ramón, Ramón de la carnicería de Ramón, Cristian de Carnes y Cortes de México, Armando del taller del carnicero, que llenos de pasión comparten con otros. Aunque tengan que escuchar o leer que dicen ¡Ah, yo hago más rápido que usted ese corte! Pero si yo lo agarro en tres segundos lo desposto. No, eso que dice usted está mal porque ese corte no es, no va. No importa. Siguen, siguen, siguen comunicando, siguen tratando de enseñar. Y no se las creen, no se creen que son los genios, Maradona, Messi, del cuchillo ni de las carnicerías. Pero sí lo comparten porque hay un montón de personas que quieren aprender continuamente. Entre estas cosas se me viene a la mente los chicos de la carnicería en casa. Jordi y Miguel, que siempre están atentos a cada cosa que pasa en internet, que pusieron un canal hermoso y que tienen una carnicería terrible, hermosa, preciosa, llena de limpieza, llena de cosas lindas. Y que están dando pasos día a día para poder comunicarle a otros lo que a ellos también les gusta. Así que para ellos también va este abrazo. Quiero agradecerles a todas las personas que ven este canal el apoyo que me dan y el respeto con que me tratan. A veces, muchas veces me respetan más ustedes de lo que yo me respeto. En cuanto a esto, quería decirle, estoy buscando el momento oportuno, todo el lugar, la iluminación para que en el curso pueda mostrar cada capítulo de lo que quiero mostrar. Estamos trabajando en el desposte, en el corte, en el charqueado y firmando con mi hermano y nos damos cuenta que cada vez que vamos hablando que necesitamos explicar más y más y más cosas. También vamos a mostrar lo que es el desposte del cerdo, el cuereado, bien casero, bien para los que están aprendiendo y el desposte del cerdo. Y también, obviamente, el trozado de pollo, porque son todas cosas que hacen en la carnicería. Pero mientras estábamos haciendo, pensando en qué era lo que le íbamos a mostrar en el curso de lo que se necesita para habilitar una carnicería, nos dimos cuenta también, me dijo mi editor, claramente me dijo que tenía que mostrar un capítulo entero específicamente de lo que se llama la parte bromatológica, lo que serían las buenas prácticas de manufactura de alimentos o en este caso de la carne. El afilado, ¿cómo vamos a dejar afuera el afilado? Hay un montón de cosas que tenemos que ponerlo y lo vamos a poner porque esperamos que esto sea para que la gente lo aproveche. Y si alguno puede acceder a ese curso, si alguno puede comprar ese curso y sienta que le sirve, que es útil, que no es humo, porque yo escucho un montón de fórmulas mágicas para triunfar. La carnicería no es una forma mágica para triunfar, sino es algo para luchar todos los días, para ponerle ganas, para ponerle esfuerzo, algo que yo hago mea culto. Muchas veces no hice y a veces no hago. Pero tengo la bendición de que tengo gente que me apoya, más aún de las pilas que yo le pongo. Hoy estaba tratando de buscar el momento oportuno, la luz, el lugar, la iluminación para mostrarle en el curso el afilado, el rebajado con una piedra que se usa en la máquina eléctrica que tengo acá. Espero no manchar nada porque este es el taller de Marcela. Esta es la que uso yo para rebajar los cuchillos de forma... con la moladora, eso es la que uso. Pero esta, que es una piedra para poner en la moladora, yo como es muy áspera, la uso también para rebajar a mano, así. Porque es mucho más áspera que esta, que tiene dos lados. Pero esta es bien para sentar. Bueno. Y estaba buscando todos los cuchillos que me permitan, por ejemplo, mostrar mi técnica de afilado en la piedra eléctrica. Para la cuchilla grande, para la cuchilla chica, para una cuchilla mediana. ¿Por qué? ¿Cuándo hay que hacerlo? ¿Cuándo hay que afilar? ¿Cuándo no? ¿Cuándo usar la piedra eléctrica? No vamos a afilar todos los días con la piedra eléctrica, sino a la semana tenemos un cuchillito así chiquito. Todas esas cosas estamos buscando volcar en este curso. Y simplemente, aunque a veces me parezca que no puedo hacerlo, estoy seguro que con la ayuda de Dios y de las personas que están conmigo y con el afecto de las personas que nos ven a través de internet, lo vamos a lograr. Tenemos también la compañía de tres de esos youtubers que yo les decía, de los más viejos. No estoy despreciando a la carnicería de Ramón, para nada, porque son unos chicos de los que se puede aprender muchísimo también. De todo el mundo podemos aprender. Sino que ellos fueron los que primero se ofrecieron a compartir algo en el curso. Y lo que yo quiero es que a través de este curso también los conozcan, los que no lo conocen, los conozcan y sepan de que hay gente en España, en México, en este momento en Argentina, y seguramente van a ir saliendo más, que quieran compartir este oficio que creo yo no debe perderse. El oficio del cuchillo, del gancho de mano en Sudamérica, el oficio de la chaira, el oficio de esos carniceros que atienden los mostradores, llenos de simpatía, llenos de chistes, llenos de picardía, esos que te dicen, en un día que venís triste, que te dicen, elija, elija, por la plata no se aflija, siga viniendo, siga pidiendo, siga pidiendo, como dice mi viejo, o cuando te le vendés, te le vas a comprar un churrasco, te dice, ¿qué es para comer? y vos no sabés si mandarlo a la miércoles o si reírte. Este oficio de la carnicería espero no se pierda. Ninguno de los que tenemos un canal de YouTube nos creemos más que nadie. Lo compartimos para que personas como vos se animen a caminar este camino, donde te puede traer muchísimas satisfacciones. Dios te bendiga mucho. Si te ha gustado el video, espero que hagas lo que quieras. Si te ha gustado, me alegra en el corazón. Dios te bendiga mucho.